Ay, si, Mitsuru, GGI, Osiris, vidas de mierda, que, quien nos mira, que, como, como, yo, yo, yo Dios creó el mundo en seis días, según cuenta Genesis Y a séptimo encendió un puro y sirvió un Genesis Nos dejo solos en bancos y plazas, vidas de mierda, bajo un cielo mostaza Oigo el dissman al final del autobús, me la suda mi país Ey, yo, no soy cánico, mientras el primer mundo le da gracias a Bush Madres en Irak miran al cielo, esperando el obús Matanza en el Senado a todo fan del tío Sam Última flecha en el carcajón para el cerdo de Agar Hijos de puta, lo llamaron terrorismo y es venganza Y el idiota de tu padre cree que en África aún se matan con lanzas Y tiene pasta y fuma purito rage, y en la mesa del despacho una foto del tercer rey Tiene traje y corbata y esquía en Baden-Baden Llegará el día que el pan viene a la cola en el inmen Y pierda abdomen los lunes al sol como Javier Bardem Y el inculto hijo de puta, culpe de todo a Bin Laden En África hoy se muere a tiro de Mac X Y Mohamed no viene a España a vender Rolex En Cancaba y fez dos veces en un barco Cruzando el charco Español soy blanco y me cago en la herencia de Franco No más nazis, no más urtazis Que niños cambien luces por nacionavis Solo decís chorradas, cucharadas de nada Yo hago rap por amor, no por pasta ni por fama Ayer compré tu LP y lo escuché entero Y en ningún tema dices nada que valga la pena Solo decís chorradas, cucharadas de nada Yo hago rap por amor, no por pasta ni por fama Ayer compré tu LP y lo escuché entero Y en ningún tema dices nada que valga la pena Solo rap sobre una base de solo Solo llanto en Palestina Solo lluvia de fuego en Bagdad Solo cuerpos de moros y negros flotando en el estrecho Solo dolor en mi pecho Ayer tuve un sueño Soñé con poder ensillar el viento Y con viajar por donde quisiera Sin necesidad de vista ni de avisados de mierda Solo cuervos tramando como sacarme los ojos Solo niños luchando contra el crono Solo niños curando entre escombros Llevando el peso de ser con solo 10 años El hombre de la casa en los hombros Solo una mota de polvo en este inmenso cosmos Con la televisión actuando como cloroformo Y los pobres soñando con el gordo Lleve sobre mojado Mitsuru, Gigi, Osiris Madrid, Guini, hacemos rap, no business Soy un inmigrante y no un guiri Por eso la palma me habla de chiste tú Y no de usted, Camichi Solo decís chorradas, cucharadas de nada Yo hago rap por amor, no por pasta ni por fama Ayer compré tu LP y lo escuché entero Y en ningún tema dices nada que valga la pena Solo decís chorradas, cucharadas de nada Yo hago rap por amor, no por pasta ni por fama Ayer compré tu LP y lo escuché entero Y en ningún tema dices nada que valga la pena Y en ningún tema dices nada que valga la pena